Las ideas van apareciendo de a poco. ¿A uno lo acometen las ideas o uno las va a buscar? Se puede hacer de las dos maneras. Hay ideas que le salen a uno al paso. Y hay otras ideas que hay que perseguirlas. Al respecto me acuerdo de Rossini, que dejó de escribir a los 35 años, porque él decía que hasta esa edad las ideas lo perseguían. Y después era él el que tenía que correr tras ellas y eso no le gustaba. Hay artistas que renuncian a perseguir ideas. Se quedan en su casa esperando que la idea golpee la puerta. No siempre golpean. ¿Y en este caso? En este caso yo creo que en cierto modo he salido a buscar una idea. Tal vez yo no quería escribir una ópera. O una opereta, una ópera criolla, una operita criolla diría yo. Yo no quería escribir este relato musical. Tal vez el sueño principal no era un sueño artístico. ¿Qué era? Quizá, digo, yo pienso, a lo mejor era un sueño de amor. A lo mejor uno fue a buscar a una mujer y se encontró una ópera. Así que he hecho un mal negocio. ¿Cómo mal negocio? Porque uno también pudo haber encontrado a la mujer y a la ópera. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? No sabemos. No se sabe. ¿Por la ópera o por la mujer? Por la ópera y por la mujer. Y por la mujer, por las dos cosas. Bueno, pero en todo caso fue muy gratificante las dos búsquedas. Toda búsqueda es gratificante. El varón de Montaigne decía que la persecución de una cosa es ya la cosa. Es ya. Estar buscando un amor es ya el amor. Las vísperas del amor son también el amor y las vísperas del arte son también el arte. Estar buscando un verso es ya ese verso. De manera entonces que yo no sé cuándo nació. ¿En algún momento? En algún momento. Y además se fue perfilando con la ayuda de amigos que lo han alimentado, que lo han hecho crecer. Y después es uno mismo el que al ir construyendo con pequeños ladrillitos, incluso ladrillos ajenos, ladrillos robados en otros lugares, uno empieza a soñar más grande. Es como quien empieza a edificar un chalecito de dos ambientes y que después se encuentra con que se ve mejor. Que puede más. Que puede. Que puede agregarle una pieza más. Y así ha sucedido con esto. Ha ido naciendo de a poco, ha ido perfilándose de a poco, nutriéndose de a poco, y cuando uno quiso acordar ya estaba allí. Ya estaba allí. Así es el amor también, muchas veces. ¿Cuando uno recién se da cuenta ya está? Ya está. Cuando uno se da cuenta ya no puede rejar. ¿Ya está, que está atrapado en el amor? No sé si está atrapado, pero sí está rodeado de unos, de unos cinturones de neblina que uno no vio. Uno no vio. Pero en todo caso ahí está la luz. Sí, claro. Por lo menos, fuera de esto que lo rodea ahí, está confortable. Sí, sí, desde luego que sí. Y es una elección, ¿no? O uno puede... Yo no estoy seguro de que el amor sea una elección. No. A mí me parece que el amor sucede. Y creo que el arte sucede también. Cierto es que los rigores técnicos del arte permiten elegir. Yo puedo elegir un acorde. No estoy seguro de que las elecciones de pareja sean racionales. Creo que no. En absoluto. Si no, todos estaríamos en pareja con la mujer que nos conviene. Yo siempre suelo decir... Que nos conviene no es la mujer que amamos. Claro que no. Ah. A veces sucederá por una fatalidad estadística. Sí, claro. Que alguna vez coincide la mujer que le gusta a un tipo o que le conviene a un tipo con la mujer que ese tipo ama. Pero, en general, no tiene por qué ser así. A mí yo me divierto mucho haciendo el biotipo de la mujer que a mí me conviene. ¿Cómo sería? Yo creo que es una profesional de 35 años. Profesional. Profesional quiere decir que tiene que ser abogada. Ajá. Médica. Médica. Ingeniera. Tiene que tener casa propia. Ah. Este... Independencia. ¿Por qué? Eso es la... Esto es lo que me conviene. Ah. Me conviene que tenga casa propia. No sé por qué. Sí. Pero se me ha ocurrido que me conviene. En todo caso, el tema es... Acá llego. Claro. Traje la valija. Siempre conviene a una mujer con dinero, digo, en el plano de las conveniencias, a una que no lo tenga. Pues esa es la mujer que me conviene. Nunca conocí a una mujer así. Este biotipo es más ideal. No solo no la conocí, sino que nunca sueño con una mujer así. Ni siquiera puedo tener una fantasía con una mujer así. ¿Y con qué mujer soñás? Yo no sueño con mujeres abstractas. Yo sueño con mujeres concretas. ¿Vio esa pregunta de los reportajes, Santo? ¿Cuál es tu mujer ideal? Ideal. Y el tipo empieza a construir una especie de monstruo. ¿No? Con las piernas de fulana, la cabeza de sultana, las circunstancias. Y sale una cosa monstruosa. Pues yo no puedo pensar en esa clase de construcciones abstractas. Yo prefiero las mujeres concretas. Pero hay unas características de estas mujeres concretas. Sí, pero no se ven hacia adelante, se ven hacia atrás. Ah, ¿cuándo pasó? Cuando pasó. Esto quiero decir, cuando a uno le preguntan, ¿y qué clase de mujeres te gustan? Entonces uno tiene que mirar hacia atrás. En esa pequeña galería de retratos de las novias que uno ha tenido, de las personas en las que uno se ha fijado. Y ahí por ahí encontramos algo en común. ¿Y qué hay en común? Hay algunos rasgos espirituales y otros físicos que se repiten con cierta friculación. ¿Y espirituales cuáles? Cierta vivacidad del espíritu que puede hasta confundirse con la inteligencia. ¿Cuestionadoras, por ejemplo? Sí, claro. Cierto grado de autoridad, cierta pimienta del espíritu. Siempre es así. ¿Para confrontar? La confrontación generalmente es para confrontar. Generalmente es para confrontar, aunque uno no se fije en ello pensando en la confrontación. Si no, no hablo de la pelea, de la discusión. No, 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 de la confrontación. La confrontación estimula. Estimula. La confrontación no solo es discutir, es discurrir también. No, me parece que este tipo de confrontación también pone a prueba permanentemente la intelectualidad honesta. Desde luego. Claro, ¿no? Está bien esa palabra, poner a prueba. El amor es una situación de perpetuo riesgo. Y una señorita con pimienta espiritual pone ese grado de riesgo, el riesgo de una confrontación. Y la belleza pone el riesgo de la competencia. Como dice por ahí, ¿no? Es difícil conservar, prienda que otros codicean. De manera que esa situación... Ahí hay otra, es también pimienta de otro sabor. Claro. Entonces, si uno admite que toda garantía y todo aval del amor, en cierto modo le quita peligro, le quita encanto, es preferible esa situación de confrontación y ese riesgo. Siempre que no sea un riesgo morboso y patológico. Claro, sí, sí, no estamos hablando. Esto no, no estamos hablando de que la mina cada vez que sale, te llaman por teléfono y te dicen, me fui con otro. No es eso. Quedate tranquilo que después te cuento. Claro. No se trata de eso. No es eso. No se trata de nada perverso ni de telenovelas venezolanas. No. ¿Y los rasgos físicos? También suelen repetir eso. Por ejemplo. Por ejemplo, cierta belleza. Cierta. Cierta belleza, cierta ostensible belleza. Sí. No tiene que estar oculta. No. O puede estar oculta hacia los demás. No, no, no. No tiene que estar oculta ni siquiera hacia los demás. Yo, en materia de belleza y en materia de metafísica, tengo unos criterios muy infantiles. Cuando yo hablo de milagros, quiero decir milagros. Sí, no otra cosa. No, el milagro de que el sol salga cada día. Eso no es milagroso, se repite. Y cuando hablo de belleza ostensible, quiero decir señoritas pechugonas. No quiero decir ninguna otra cosa. Ah, por ejemplo. No quiero decir un brillo extraño en la mirada. No. No, no. Aunque el brillo extraño en la mirada se descubre luego. Se descubre luego, sí. Y si está mejor. Y si está mejor, claro. Pero tiene que estar sostenido ese brillo en la mirada. Por una belleza de una naturaleza ostensible. En general, digo esto mirando hacia atrás. No es que yo entre a los lugares llenando pechugas. Abajo con el catálogo del biotipo. Sí, con el canon ahí. A mí sí creo que estos requisitos están cumplidos. No, claro. Y esto une, ¿no? Eso une. ¿Y qué separa? Usted dice las cualidades que espantan. ¿Algo puede haber? Algo que lleve a la ruptura. ¿Por qué? Ah, ¿que lleve a la ruptura con esas personas? Sí. ¿O que me aleje a mí inmediatamente de alguien por tener ciertas cualidades negativas, digamos? No sé, porque a lo mejor esto de las cualidades negativas... Yo creo que lo que lleva a la ruptura en general es que esta misma tonicidad del espíritu hace que algunas personas tengan privilegión por el cambio de caminos. Una persona de espíritu sazonado suele ser un poco inestable. ¿Tiene más opciones? También tiene más opciones. ¿O se genera esas opciones? Bueno, hay quienes generan opciones aún sin saberlo. Y hay quienes las generan y las buscan. Hay quienes ni las buscan ni las generan. Bueno, pero no sé si está sazonada. Claro. Sí, habrá que... Pero bueno, lo cierto es que esa tonicidad del espíritu que a mí tanto me gusta y esa belleza que a mí tanto me gusta, hace que estas personas suelan cambiar de rumbo y uno después de todo no tiene a los dioses tan de su lado. Ah, pero ¿esas personas o Alejandro cambia de rumbo? Alejandro también cambia de rumbo. Claro, porque también debe estar sazonado para buscar algo. Con unos pimientos... ¿Qué? ¿Más fuertes? No sé, menos exquisitos, tal vez. Menos exquisitos. Pero alguna sazón tendré. Claro. Después de todo, yo creo que el enriquecerse espiritualmente también es una forma de sazonarse para darse en alimento, diría un amuno, a la persona que nos va a amar. Claro. Una persona que aprende algunas destrezas, que lee libros, que aprende a tocar el piano, o que se baña. Después de todo se está mejorando. Todo esto son mensajes, ¿no? Seguramente, todos son mensajes. Claro. Pero no de ningún modo premeditados, son inevitablemente mensajes. Digo, pero uno se sazona para... No a propósito, pero el resultado es que cuando uno aprende algo, se convierte en un tipo mejor. ¿Y para qué? Para mejor disfrute de la persona que nos amare alguna vez. ¿Y esta ópera de qué habla? ¿Y qué quiere? Esta ópera es una... También moleópera por comodidad. Bueno, digo, es una ópera que está hecha... Esta ópera que está criolla me gusta también. Está hecha, claro. Está hecha de ritmos criollos, sí. Esta historia es una búsqueda generada por el capricho de una mujer. Una mujer caprichosa, que piensa incluso que la sumisión es preferible al amor, envía a un señor a cumplir algunas pruebas y le da como promesa su amor. Lo manda a buscar una llave, una llave mágica que abre todos los corazones. Y esa llave está en un barrio, que es un barrio maldito, parecido al infierno, si es que no es el infierno. Allí, algunos vecinos extraños darán noticia de esa llave, pero cada indicio lo cobrarán con tres años de vida. Cada indicio que el enamorado reciba, le resta tres años de vida. El tipo va. Y se encuentra allí con distintos espantos. Un seductor que conoce todos los secretos del amor, que es Andro. Una pitoniza, que es Mercedes Sosa. Unos hombres sabios, que lo saben todos, que son Leloutier. Encuentra a una mujer que cuida un puente sobre un arroyo, cuyas aguas son como las del Leteo, producen el olvido, y es Silvina Garré. Pues, después del recorrido, este hombre consigue la llave. Pero tiene menos vida. Pero tiene menos vida. Se da cuenta, en el momento en que iba a ser uso de esa llave, que ya no le queda, sino ese minuto que acaba de pasar. Y un parruquiano de un bar, a quien este tipo le ha estado contando esta historia todo el tiempo, que es Baglietto, se revela como la muerte. Dice, yo soy la muerte. ¿Has estado todo el tiempo hablando conmigo? Todo el tiempo hablando conmigo y lamento decirte que esta es la muerte. Pero en ese momento aparece, aparece Laura, aparece la mujer que ha dado lugar a esta historia. Empieza una lucha entre el amor, el capricho, la muerte. Incluso la razón representada por el coro, que son los huancaguá, más una línea de voces femeninas. Y bueno, después termina. ¿Vamos a ver el seductor? El seductor es Sandro, si yo voy a andar por ahí. Señor director, por favor. Yo soy el seductor, puedo enseñarle los canustres, los canustres, los canustres, en tu cena del amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se creen los demás. Nos une con algunos de ellos un mutuo respeto artístico. A esto a lo que me refería, ¿no? Y esa sí es una gran satisfacción. Y me parece santo que si algo me enorgullezco de haber ganado en estos años de trabajo, es eso, más que ningún premio, más que ninguna distinción metálica. Una cosa es el prestigio y otra la fama también. Seguramente. No es lo mismo. Suena parecido. La fama puede ser infame, como decía Boas. Sí, sí. Y es verdad que también puede ser puro cuento. Y también puede ser puro cuento, como dice el Tango. El otro no. El otro se construye, se va ganando. Se va ganando. Yo digo siempre, nunca hay un sorteo. Ni sorteo ni licitación para el prestigio. Yo dije una vez en la entrega de premios, y creo que tenía razón, que el talento de un hombre no está sujeto a comicio. Se lo tiene o no se lo tiene. Y en cualquier caso hay situaciones históricas que se van generando de a poco, no en una situación de entregar un premio, una medalla o algo, sino que se van gestando a través de los años. Y ahí está la verdad. Ahí está la verdad. ¿Quién es uno? No es cosa que se responda en una noche. Yo tenía un profesor que siempre hablaba que había de mucho cuidado los poetas de un poema solo. Que por ahí era un poema estupendo. Y hay muchos. Sí, pero no era una obra. Era un poema. Y decir que un poeta, por un solo trabajo, tiene esta calificación, él decía que era una exageración. Está bien. Que uno debía arrepentirse de pensar esto. Está bien pensado. Había otra categoría. Que era la obra. Que tiene desniveles, el bueno, el malo, el regular. En ese sentido, sí, lo que sí creo, es que un poeta tiene derecho a ser juzgado por sus mejores. Claro. Yo creo que esta actitud, que incluso uno a veces por divertirse adopta este cinismo de reírnos de los tropiezos ajenos, en cierto sentido es una muestra de ingratitud. Yo no puedo revisar la obra de Quevedo buscando a ver dónde me resulta ridículo para luego glosarlo y postularme como más vivo que Quevedo. Hay algo de innoble en esa tarea policíaca más que intelectual, ¿no? Sí, sí. No habla de crítica. No. Habla... Es una búsqueda... De errores. De errores. Una cosa admisible mientras no la tomamos en serio. El programa de Portal está fenómeno. A mí me divierte mucho. Mientras sea lo que es. Una cosa graciosa para reírse. A mí me parece que en relación a ese tipo de programas hemos evolucionado. Y hoy nos podemos reír y lo tomamos bien y nos parece que, bueno, mientras sea de esta manera, está bárbaro. Claro. Pero antes, no hace tanto tiempo en la Argentina, marcar un error, por ejemplo, en la televisión, significaba estigmatizar a quien lo había cometido. Por cierto, yo sé de qué hablas. Yo sé. Había revistas que estaban directamente... Volcadas. Pensadas para buscar un error, un error grosero, pero además no un error gracioso. No, no. No un error gracioso. Un error que descalifican. Un error descalificador y fatal. Era mucho peor que ahora, me parece. ¿Qué hemos avanzado? En tener humor... ¿Sabés qué me parece? Que estaba lleno de iconos. Que había un cierto encono. Un previo encono. O sea, estaba todo predispuesto para que fuese así, ¿no? La televisión generaba eso. Ojalá decían los tipos, le encontremos un error, suponete vos, a alguien que le tenemos bronca. Y lo buscamos y lo vamos a encontrar, claro que vos. En la misma relación de los periodistas, por ejemplo. Los periodistas de televisión no podían ni haber leído, ni tener alguna idea para discutir. Eran tomados realmente como señores que se ponían ante una cámara y se preocupaban del maquillaje y del peinado. Y fue una etapa muy difícil superar esto. Pero hemos superado. Hoy hay periodistas que, bueno, buenos, malos y regulares como en cualquier otra profesión. En la televisión, en la radio o en los medios gráficos. Pero me parece que el intercambio de opinión, de discutir sobre los temas profesionales o hablar de los temas del país, hoy es más equitativo entre los periodistas que trabajan en distintos medios. Es posible. Y esto en los intelectuales, ¿cómo será? En aquellos que acceden a la televisión. Yo sé mucho que no me cruzo con ninguno. No, no hay. No falta. El intelectual de este tiempo, vamos a usar esa palabra que siempre le resulta antipática a todo el mundo. No sé por qué. El intelectual es un señor que trabaja con la inteligencia. Sí, sí, no es eso. No veo que tenga de malo eso. Debe tener algo de malo porque es porque irrita. Todo el mundo se irrita con eso, ¿no? Dice, vos porque sos un intelectual de ellos que ya tienen algo de despectivo la palabra. Pero bueno, no importa. El hecho es que, por lo general, esta gente permanece en su casa. No hay, como había antes, lugares de reunión, puntos de discusión, puntos de encuentro y de desencuentro. Los intelectuales no aparecen por la calle. Entonces, yo no sé cómo funcionan los intelectuales. No tengo idea. Conozco individualmente algunos de ellos, pero si bien el periodismo es claramente un grupo, hasta a veces nos deja una sensación de corporación, a veces, ¿no? Es verdad, lo digo. Tiene una enorme exposición. Claro, claro, claro. No se puede decir lo mismo de los escritores o de las personas que trabajan con el pensamiento, ¿no? No se puede decir lo mismo. No funcionan como grupo. No tienen una conducta que uno pueda seguir o verificar, no sé. Tiene que ir como descubriéndolos. Sí, sí, de a uno, qué sé yo, no sé. Hacemos una pausa. Bueno. Las noticias, señor director. Ya volvemos. Ya lo verás. Comente mi mano y cumple con mi voluntad. Y no quiero terminárselo por compromiso, por respeto a mí y por respeto a ellos. Mal haría yo, claro. Si no hubiera otro remedio, yo el libro ese lo podría terminar la semana que viene. Pero de qué manera. De qué manera. Empezó a contar la película que vi el sábado pasado y cosas así. Eso no tiene sentido. Ni tampoco tiene sentido dilatar esto hasta que se convierta en... Lleva mucho tiempo. Ya tendría que haberlo terminado. Pero... Bueno. Tienen su tiempo, ¿no? Tienen su tiempo. El escritor dice que los libros tienen su tiempo, que avisan cuando se debe comenzar a escribir y que avisan también cuando se terminó. Sí, pero hay una cosa hermosa. Hay un punto en que la creación artística empieza a deslizarse como por un tobogán. Es un punto que llega tarde. Llega cuando ya uno está por terminar la obra. Pero ya los personajes son tan fuertes, ya la trama argumental es tan fuerte, que empiezan a caminar solos. Los personajes te dictan a vos lo que tienen que decir. Yo quiero decir ahora... Claro. O quiero hacer... Claro. ¿Por qué? Porque ya vienen sostenidos por una historia anterior y esta historia se desencadena sola. Cuando llega ese punto, escribir es un placer. Antes de ello es una tortura. Una tortura es una constante interrogación. ¿Y ahora qué pasa? Respuesta y qué sé yo. Y qué sé yo. Y es mentira que uno tenga capacidad de decisión. También. Es mentira que uno puede inventar lo que quiere. Pero en este diálogo, ¿no? Uno no decide a la mujer que va a amar. Uno no decide al personaje de su libro. Está bien, has descubierto un tinte fatalista en esta conversación. Yo creo que, efectivamente, debe haber algo. Me gusta lo de Borges, en el prólogo de Lichín. Algo así como que, efectivamente, hay un destino marcado para todos nosotros. Pero hay grietas. Pero hay grietas. Nosotros podemos cambiarlo. Y es evidente que si miramos las grandes líneas de la historia, hay unos destinos que se ven venir. Hay unos destinos que se ven venir. Destinos de grandeza en unos pueblos. Destinos de pobreza en otros, simplemente por situaciones geográficas, demográficas, etc. Pero también la voluntad de los pueblos puede torcer esas circunstancias. En eso, y nada más que en eso, consiste la política. En el ejercicio de una voluntad que a veces puede torcer los fatalismos técnicos. Si la política fuera una ciencia exacta y si los fenómenos económicos fueran rigurosísimos, científicos, bastaría con poner unos técnicos al frente del gobierno y no tendría ningún sentido ni votar ni salir a la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Y hasta algunos muy críticos dicen que ni siquiera la medicina es una ciencia, sino que es el arte conjetural de curar. Entonces, si la política es un arte, entonces sí. Ahí está. La voluntad del pueblo tiene mucho que hacer y tiene mucho que torcer y tiene mucho que decir frente a los discursos tecnócratas. Que nos dicen, bueno, mire, sobran 500.000 empleados, respuesta, tenemos que echarlos. La pregunta de la voluntad es, pues no se trata del número 500.000, se trata de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su familia, con sus hijos? Claro, ¿qué es más importante? ¿Que una cuenta cierre o que unas personas sobrevivan? Alguna vez habrá que preguntarse eso en serio. No hay dinero para pagarle a los jubilados porque si no, nuestras cuentas estarían en rojo. Bueno... Igual están en rojo. Igual están en rojo y además, si usted no les paga a los jubilados, por ahí se muere. Mala noticia. Una buena forma de que cierren las cuentas sería, por ejemplo, aniquilar a la mitad de la población mundial. Claro. Ah, bueno, qué risa, terminaremos con la pobreza. Claro, sí, sí. Claro, en verdad, para terminar con la pobreza lo que hay que hacer es terminar con los pobres. Claro. Claro. Así que yo creo que efectivamente uno puede ser determinista, pero tiene que admitir que hay grietas. En las grietas está Dios que acecha, dice Borges. en las grietas está la voluntad del hombre para torcer su destino. Vamos a ver imágenes de la participación de la Sinfónica. La Sinfónica que grabó ahí en el Auditorio de Belgrano. Son tantos músicos que... Ahí está Calderón. Hemos también tenido una gran emoción allí. Lo que uno escribe humildemente con el piano o con la guitarra y después lo que vuelca al papel. Hemos colaborado nosotros como mirones y como dando sugerencias incluso cuando Federico Milraje hizo las orquestaciones. Pero una cosa es el papel y otra cosa es ver como esa idea en el papel se convierte en el sonido de 70 u 80 personas. Además, ¿de qué jerarquía? Sí. ¿Y de qué jerarquía? Además, piensa en esto, Santo. Uno puede escribir una obra para piano y con cierta facilidad dárselo a un pianista. Pero una obra para 70 tipos, ¿cuándo lo va a escuchar? ¿Cuándo lo va a escuchar? Ahí estaba, lo va a ver ahora a otro ilustre participante de esta aventura criolla que es Horacio Ferrer que no va a cantar desde luego pero sí va a ser el personaje de un vecino para quien el tiempo pasa demasiado rápido. Elijimos el título. El título es Por ahora lo que me costó el amor de Laura. Por ahora. Por ahora porque yo suelo poner los títulos al final. Ah, cuando se termina la obra. Cuando se termina la obra. Hay otra que hace el revés, ¿no? Hay otros que hacen el revés. Primero encuentran un título vendedor y después escriben una obra en consecuencia. Hay títulos buenos de obras malísimas y hay títulos malos de grandes obras. Yo creo, por ejemplo, que Crimen y Castigo no sé si es un buen título. Y es una obra. Lo que pasa es que fue tan grande la obra que le contagió su grandeza al título. Claro, claro. La guerra y la paz qué sé yo si es un buen título. Y ahora parece inevitable. En definitiva será esto que la obra hace al título. Sí, seguramente. Como la persona hace al nombre. Cuando yo era chico pensaba, por ejemplo, que las personas llamadas Jerónimo, como mi abuelo, eran personas maravillosas. Todos los Jerónimos eran la buena. Claro. La persona tenía el nombre. Y hay algunos que insisten en esto, ¿eh? Todavía hoy. Sí, ¿no? Que presta mucha atención al nombre y que de ahí o hacen por lo menos deducciones. A mí me suelen decir qué pesado llamarse santo. Sí, digo, cuando uno es muy pibe porque lo cargan un rato. Después ya se acostumbró. Claro, lo que pasa es que se trata de personas que siempre están en cuarto grado. Claro. Cuando yo estaba en cuarto grado, claro, llamarse santo. Era para cargarlo. Era para cargarlo. Cuando la limosna es grande hasta había satis desconfiido. Santos Vega. Claro. El payador, aquel de la larga fama, todas esas cosas. Pero, algunos de nosotros crecemos. Y hay cosas que causan gracia cuando uno tiene 11 años. Más adelante no. Pero bueno, hay gente que siempre tiene 11 años en algún rincón del cerebro, ya que no del corazón. Claro. El problema es que el corazón se haya endurecido y el cerebro nunca dejó de estar endurecido. Sí, claro. El cerebro nació pétreo. Sí, ya estaba. Ya estaba instalado. Fue buena esta experiencia con la sinfónica. Con la sinfónica, muy buena. Sí, sí. Salió todo además muy bien. La grabación fue perfecta. No hubo tropiezos. En toda grabación hay tropiezos. Y hay un detalle de orden técnico pero que también es artístico y me gustaría contárselo. Normalmente, en las grabaciones de música popular se utilizan instrumentos electrónicos. Se graba primero, por ejemplo, un instrumento, después otro, después tres trompetas, después los cantantes, después esto y aquello. Y el director finalmente termina siendo el ingeniero de sonido, que es el que da más volumen acá. Es el que mezcla, como dicen. El mix. Acá hay quien mezcla, que es nuestro querido Píris. Pero la orquesta matiza ella. Como si estuviese en vivo. Como si estuviese en vivo. Y no hay un micrófono para la flauta, un micrófono que subimos para que la flauta se oiga cuando suena toda la orquesta. No. La orquesta tiene que tocar de tal manera que cuando la flauta cante, la flauta se oiga. Es una temperatura distinta en esto del vivo. Claro. Y este es el director. El director, así como alguien toca el piano, el director toca orquesta. Y es una experiencia enteramente distinta y mucho más cercana a los corazones que las grabaciones de instrumentos electrónicos. Hacemos una pausa, por favor. Ya volvemos. Este fue un encuentro, una búsqueda. ¿Existía este pensamiento de la operita por ahí de hace algún tiempo? Sí. Sí, sí, hace rato. Sí, sí, como proyecto existe hace rato. Y de hecho, cuando yo tuve este fugaz paso por la televisión en el año 90, yo hacía unas pequeñas comedias musicales que duraban 15 o 20 minutos, donde efectivamente se ejercía el género, porque había diálogos cantados, argumentos cantados. ¿Cómo es Alejandro Dolina a la hora de reconocer los afectos que despierta? El afecto de su audiencia radio, cosa que es cierta. Del afecto de la televisión, de la gente que lee el libro, de personas que a lo mejor no imaginaba que podían leerlo ni escucharlo ni verlo. Uno se ha encontrado, uno. ¿Cómo es Dolina? ¿Por qué me lo pregunta? Porque leí el libro. No lo conocía antes. Bueno, y ahí comienza a desarrollarse. Hay un fenómeno curioso, santo, que a usted le debe pasar también. Incluso en mayor medida. Personas que jamás conocíamos, que jamás conocimos, nos cruzan un día cualquiera y nos recuerdan una obsesión que nosotros creímos tener en la más absoluta soledad. Y nos dice, ¿sabe una cosa? Hola, ¿qué tal, santo? ¿Sabe una cosa? A mí también me parece que, y ahí sueltan un pensamiento en el que creímos estar solos. Me conmovió esta cosa que usted dijo. Y uno siente que la soledad es menor, que la soledad se achica, que hay, como dice Sábato, unos efímeros puentes de comunión que se han tendido, curiosamente, con gente que uno no conocía o que uno creía no conocer. ¿Y esto, ¿en qué medida modificó a Dolina? Absolutamente. ¿De qué es ese sólido? No es tan sólido. Esto, es mentira que sea una buena respuesta es decir, esto no me cambió. Ajá. como insistiendo con pertinacia en una personalidad adamantina. Esto es una compadrada estúpida decir, a mí el éxito no me cambió o la notoriedad o el contacto con la gente no me cambió. ¿Cómo no va a cambiar uno ante golpes tan fuertes? ¿Cómo no va a cambiar uno sintiendo que algo hizo, algo que uno hizo mientras se desangraba su corazón conmueve a una gente que lo está mirando? ¿Cómo no cambiar ante eso? ¿Cómo no prometerse ser mejor, estudiar? ¿Cómo no tener el miedo que yo señalaba al principio? ¿Cómo no tener la vergüenza, la responsabilidad de la que hablábamos antes? ¿Y cómo no ponerse contento? ¿Y cómo no agradecer a la vida que un acorde que uno soñó una noche haga lagrimear a alguna muchacha? En fin, eso es una felicidad que debemos agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decir que Laura es en la ficción Juliacenco. Me he olvidado de ella y antes de ser asesinado... ¿Y con ayuda o sin ayuda? No, no, esto fue sin ayuda. sin ayuda. Este fue sin ayuda. Parece como el match de box, ¿no? Le va mal al boxeador. Sí, Me dice, ¿qué hago? Y le dicen, bueno, hacían una cosa, pero cuídate, ahora no mire tanto para acá porque te van a golpear. Pero te la van a dar. He nombrado a Juliacenco y esa es la Laura en la ficción. ¿Y en la realidad? En la realidad son secretos que no me pertenecen. No lo habíamos de vivir. Como dice, mi vida privada me pertenece, ya lo dijo Antena. Sí. Qué bueno, un día hablaremos de eso, ¿eh? ¿Cómo no? Dicen, por ejemplo, no quiero ser famosa en la tapa de Claré. Bueno, un día nos reunimos cuando... Sí, no quiero ser un objeto sexual sin la blusa. Muchas gracias. Gracias a vos, Antena. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!